Personal del programa estatal Trabaja Perú y de apoyo de la demuna de la Municipalidad Distrital de Moche iniciaron la colocación de carteles con mensajes alusivos a la tenencia de los hijos como este. Negar a los hijos la presencia de su padre es la forma más silenciosa de maltrato infantil. ¿Estos letreros han sido acordados en función de consejo, colocarlos, el alcalde? Sí, conversar con los encargados. ¿Usted no se trabaja en la demora de usted? Sí. ¿Un mensaje dirigido solamente prácticamente a la madre, no? ¿Llegar a los hijos la presencia de su padre es la forma más silenciosa de maltrato infantil? ¿Por qué no me colocan mal con su madre? Porque a veces la tenencia no necesariamente la tiene la madre. Sí, hay diferentes mensajes en las diferentes partes del distrito. Son diferentes mensajes. Acá solamente este mensaje es acá en el óvalo. Según el personal de apoyo de la demora, en el distrito tienen como meta colocar 100 letreros con diversos mensajes que tienen que ver con la defensa del niño y el adolescente. ¿Los lugares usted me ha señalado son otros? Así es. ¿Todo es respecto al maltrato infantil? Así es, señorita. Este miércoles colocaron 20 letreros en el óvalo La Marina y harán lo propio los días siguientes en los sectores Las Delicias, Santa Rosa y La Panamericana en el sector Miramar.